Hello children, I am Miss Mariana. Hola chicos, soy Miss Mariana, su profe de inglés. Les voy a pedir que escriban en el cuaderno de inglés la fecha y la actividad que vamos a hacer hoy, que es acerca de palabras nuevas, ¿sí? El día lo vamos a escribir así. Y esta es la lesson 1, que en inglés 1 se dice one. Me gustaría que dibujen globos, que en inglés se dicen balloons. Una pelota, que en inglés se dice ball. Y empiezan con la letra B, que en inglés se dice be. Después tenemos... Gato, que en inglés se dice cat. Y auto, que en inglés se dice car. Y estas empiezan con la letra C, que en inglés se dice sí. Entonces, aprendimos. B, C, balloons, ball, cat, car. Necesito que copien en el cuaderno, así tenemos todos, todos lo mismo. Y es kiss, bye bye.